Aunque autoridades quieren revocar la ley de matrimonios del mismo sexo, Alejandro Tomasi continúa con sus planes de boda con su joven pareja Oscar Ruiz, 20 años menor que el actor, y él hasta nos da adelantos del próximo en la Semarital. Porque realmente la Cámara de Diputados fue la que la convocó. Sí. Y se aceptó. Y se aceptó. Ahorita hay polémicas, como en todo. En todas las leyes hay movimientos, ¿no? Incluso ahorita en la reforma fiscal, por lo que acaba de pasar en Estados Unidos. Pero si me lo habías comentado de la ley, ¿verdad? Yo creo que ya no nos vamos a poder casar. Porque hoy creo que dijeron que la ley no va a sufrir ningún cambio y que está sana y salva. Supuestamente. Pero es triste que no respeten esos leyes. Definitivamente es tristeza de que no. Es muy tristeza. Yo pienso que la mayoría piensa diferente. Piensa que se debe aceptar y que deben respetar. Así es. Los primeros partidos de la boda siguen, señor. Sí. Sí. Después de este... Estamos como para mayo. Todavía no sabemos exactamente qué día. Lo vamos a dar a conocer, apenas sepamos. Después de la boda, el actor estaría dispuesto a adoptar hijos. Así reaccionó Tomasi. No, por lo pronto no. Por lo pronto tenemos dos perritos preciosos, que son los dos hijos, que de verdad nos ocupan todo el día. Y nuestro trabajo es tan demandante que... Para darle educación a un ser humano necesitamos que sea una educación de verdad y darle calidad. Y por el trabajo no se puede en este momento. Hay varias instituciones en las que apoyo, digamos, a lazos para que estudien los niños, a código ayuda para los niños de la calle y todo esto. Todo se puede hacer, apoyar en todo lo que se pueda. Pero tener la responsabilidad de una adopción, yo creo que para cualquiera es una decisión difícil. Entonces, por lo pronto... Por último, habló del próximo estreno de Aventurera y de Bugambilia, personaje en la obra de teatro que lo llevó al éxito por años y que ahora ya no existirá. La historia original no existe en la Bugambilia, ¿no? La película de Ninón Sevilla, eso fue una alegoría, una adaptación que hizo el señor Carlos Olmos. Entonces, van a hacer la historia original, aquí son y no en Sevilla, la de la película, que es como un remake de la película en una serie. Y la van a ver como es realmente. Vaya, la Bugambilia es un personaje inventado que fue para mí maravilloso y que fue increíble. Pero fue una creación de Carlos Olmos con el que trabajé en muchas obras, en varias telenovelas y que nos entendíamos muy bien. Y entonces el personaje, de alguna manera, lo escribió pensando un poco en mí, ¿no? Con imágenes de Alejandro Hernández para La Cuchara, Nachel y Cisneros.